Gracias papá por todo, por lo que me enseñaste, por lo que me diste, por tu aliento, tus consejos y tu apoyo en los momentos difíciles. ¡Feliz día papá! La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, liderado por su alcalde, ingeniero Sumel Trujillo Bravo, regidores, funcionarios y trabajadores, reconocen y saludan a todos los padres de nuestra región. Tengo recuerdos de niño en los que te veía gigante. Hoy que soy adulto, te veo aún más grande. ¡Feliz día papá! Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, gestión 2015-2018, contigo hacia el progreso, ingeniero Sumel Trujillo Bravo, un papá como tú.